Bienvenidos a Acquire a Lot. Hoy vamos a escuchar una historia corta en español, perfecta para los comienzos. Cinco preguntas serán presentadas al final del video, así que estén hasta el final para responderlas correctamente. ¡Vamos a comenzar! Despertando entre colores Marta, una mujer de 40 años, se despertó temprano aquella mañana de primavera. Abrió los ojos lentamente y observó el techo blanco de su habitación. El sol entraba por la ventana, iluminando todo con una luz cálida y suave. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Sus sábanas eran blancas y estaban limpias, como un lienzo listo para ser pintado. Al mirar por la ventana, el cielo azul la llenó de energía. Marta siempre había sentido curiosidad por aprender cosas nuevas, y hacía unos meses había decidido aprender español. Recordaba cómo había comenzado todo. Un día, mientras paseaba por el parque, escuchó a una familia hablando en español. Las palabras parecían fluir como música, y al observar el colorido paisaje a su alrededor, pensó en cómo sería describir todo aquello en ese idioma tan melódico. Desde entonces, comenzó a buscar maneras de aprender. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Allí, la primera cosa que llamó su atención fue su taza favorita, de un rojo intenso. Esa taza siempre la hacía sonreír. Era un regalo de su hermana, que sabía cuánto amaba el café. Preparó su café matutino, y mientras el aroma llenaba el aire, pensó en la palabra rojo. Se repitió la palabra varias veces en su mente. Rojo, rojo, rojo. Marta se sentó a desayunar junto a la ventana. En la mesa había un plato amarillo, una servilleta azul y una manzana verde. Cada color parecía hablarle, recordándole lo poco que sabía de español, pero lo mucho que deseaba aprender. Pensó en cómo esos colores eran universales, pero cada idioma los hacía únicos. Después de desayunar, Marta se dirigió al salón. En la pared colgaba un cuadro lleno de colores vibrantes. El amarillo del sol, el verde de los árboles, el naranja del atardecer. Este cuadro siempre le recordaba que el mundo estaba lleno de matices. Decidió practicar lo que ya sabía. Señaló el cuadro y dijo en voz alta. Amarillo, verde, naranja. Aunque la pronunciación no era perfecta, Marta se sintió orgullosa. Cada pequeño paso era un avance hacia su meta. Abrió su cuaderno de ejercicios de español y repasó la lección de los colores. Había aprendido algunas palabras básicas. Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, negro. Decidió que ese día intentaría usar esas palabras tanto como pudiera. Mientras organizaba la casa, encontró una vieja bufanda azul que había olvidado que tenía. La sostuvo entre sus manos y pensó en cuántos objetos de colores había a su alrededor que podían ayudarle a practicar español. Marta comprendió que aprender un idioma no solo se trataba de estudiar, sino de vivirlo en lo cotidiano. Luego de unos minutos, Marta se sentó a escribir en su diario. Escribió sobre los colores que había observado. Con una sonrisa, escribió una última frase. Hoy mi mundo fue azul, blanco y rojo. Y lo describí en español. Marta sabía que ese era solo el comienzo. Pero cada color que aprendía le daba más confianza para seguir adelante. Marta decidió que esa mañana iría al mercado. Le gustaba ir al mercado porque siempre encontraba productos frescos y la variedad de colores la fascinaba. Mientras caminaba por las calles del vecindario, pensaba en lo divertido que sería aprender los nombres de todos los colores que veía a su alrededor. Al llegar al mercado, el bullicio de las personas, los vendedores ofreciendo sus productos y los olores de la comida fresca, la hicieron sentirse emocionada. En cada puesto, había algo nuevo que llamaraba su atención. Primero, se acercó a un puesto lleno de frutas. Las manzanas rojas brillaban bajo el sol de la mañana. Y Marta no pudo evitar pensar en la palabra rojo. Rojo, dijo en voz baja, practicando la pronunciación. Había aprendido que rojo era el color de las manzanas, de los tomates y también del fuego. Se sintió feliz al recordar la palabra que tanto había practicado en su clase de español. Siguió caminando y vio plátanos amarillos en otro puesto. El amarillo de los plátanos le recordó al sol brillante de la mañana y también a la servilleta que había usado en su desayuno. Amarillo, pensó mientras observaba los plátanos con atención. Los vendedores la saludaron y Marta le sonrió, agradecida por la oportunidad de practicar un poco más el idioma que tanto le interesaba aprender. A lo lejos, Marta vio un racimo de uvas verdes. El verde era uno de los colores que más le gustaba porque le recordaba a la naturaleza, a los árboles y al césped. Verde, repitió, sintiéndose cada vez más segura de su habilidad para recordar y pronunciar las palabras en español. Se acercó a las uvas y las miró detenidamente. Pensó en lo importante que era no solo aprender las palabras, sino también asociarlas con las cosas reales. Mientras recorría el mercado, también vio zanahorias naranjas, pimientos morados y tomates verdes. Los colores se mezclaban en un hermoso espectáculo de tonos vivos que la rodeaban. Marta disfrutaba al máximo de esa experiencia porque, además de hacer sus compras, estaba aprendiendo a ver el mundo desde una nueva perspectiva, más rica en detalles y colores. Después de un rato, Marta decidió comprar un ramo de flores. En un puesto cerca de la entrada, encontró flores de todos los colores. Rosas rojas, lirios amarillos, margaritas blancas y lilas moradas. Flores rojas, flores amarillas, flores blancas, dijo Marta para sí misma, asegurándose de recordar los nombres de los colores en español. Decidió comprar un ramo grande y colorido para decorar su casa, como un recordatorio de todo lo que había aprendido ese día. Al pagar por las flores, la vendedora le preguntó si le gustaba el ramo. Marta sonrió y le respondió en español, Sí, me gusta mucho. Es muy colorido. Se sintió muy orgullosa de poder comunicarse con fluidez, aunque fuera con palabras simples. Con el ramo de flores en las manos, Marta se dirigió a su casa, feliz de haber vivido otra pequeña aventura en su camino para aprender español. Mientras caminaba de vuelta a casa, Marta pensaba en cómo cada color que había visto en el mercado se había convertido en una palabra más en su vocabulario. Sentía que cada día estaba un paso más cerca de dominar el español y, lo más importante, de poder disfrutar de la belleza del mundo a través de su nuevo idioma. Esa tarde, Marta se preparó para su clase de español. Siempre esperaba con entusiasmo el momento de aprender algo nuevo. Cuando llegó a la escuela, saludó a su profesora, Clara, una mujer amable y paciente que siempre tenía nuevas formas de hacer que aprender español fuera divertido. Marta se sentó en su lugar habitual, al frente, cerca de la pizarra. La clase de esa tarde se centraría en los colores, algo que Marta ya había comenzado a estudiar por su cuenta. Marta, con su característico entusiasmo, comenzó a escribir en la pizarra una lista de colores. Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, negro. Marta los miró con atención, dispuesta a aprender más sobre estos colores que ya había empezado a identificar en su vida cotidiana. Marta, con su voz clara y serena, comenzó a explicar el significado de cada color. Señaló el rojo y dijo, El rojo es el color de las rosas, de los tomates y también del amor. Marta asintió, recordando las manzanas rojas que había visto en el mercado esa mañana. Rojo, pensó, y repitió la palabra en voz baja para asegurarse de que la pronunciaba correctamente. Luego, Clara señaló el azul y comenzó a hablar sobre el cielo y el mar. El azul es el color del cielo, del océano y también de los ojos de algunas personas. Marta imaginó el cielo azul que había visto por la mañana al despertar. Repitió la palabra azul varias veces, disfrutando de la forma en que se sentía al pronunciarla. A continuación, Clara escribió amarillo en la pizarra y explicó que ese color era como el sol y los plátanos. El amarillo es brillante y lleno de energía. Es el color del sol y de las flores como los girasoles. Marta recordó los plátanos amarillos que había visto en el mercado. Se sintió feliz de que las palabras que había aprendido fuera de la clase coincidieran con las enseñanzas de la profesora. El siguiente color en la lista era verde. Clara explicó que el verde era el color de la naturaleza. El verde es el color de los árboles, de la hierba y también de algunas verduras. Marta pensó en las uvas verdes del mercado y en el césped del parque donde solía caminar. Verde se sintió natural, casi como una palabra que había conocido toda su vida. Clara continuó enseñando otros colores como blanco y negro, relacionándolos con objetos familiares. El blanco es el color de la nieve, de la leche y de las nubes. El negro es el color de la noche y de algunas piedras. Marta observaba atentamente, apuntando todas las palabras nuevas en su cuaderno. Sentía que su mente comenzaba a llenar los espacios vacíos con imágenes y colores. Después de la explicación, Clara les pidió a los estudiantes que repitieran las palabras y las asociaran con objetos que conocían. Marta, con una sonrisa, levantó la mano y dijo, El rojo es el color de las manzanas y mi taza. Clara la miró y asintió con una sonrisa, aprobando su participación. Marta se sintió feliz por poder hablar sobre los colores en español. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero cada clase la acercaba más a su objetivo. Al final de la lección, Clara les entregó a los estudiantes una hoja de ejercicios donde tendrían que identificar y escribir los colores de diferentes objetos. Marta estaba emocionada, lista para seguir practicando en casa. Salió de la clase con el corazón contento. Sabía que cada día avanzaba un paso más hacia su meta. Y lo mejor de todo era que el aprendizaje no solo estaba en los libros, sino en el mundo que la rodeaba. Esa noche, Marta decidió repasar todo lo que había aprendido en su clase de español. Después de cenar, se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. En su cuaderno, había hecho muchos dibujos y había coloreado algunos objetos que representaban los colores que había estudiado. Había dibujado una flor roja, un sol amarillo, un árbol verde y una luna blanca. Mientras coloreaba, se había ido familiarizando con las palabras. Y ahora cada dibujo le recordaba un color y su nombre en español. Rojo, amarillo, verde, blanco, dijo en voz alta, mirando los dibujos y sonriendo, sabiendo que los colores ya no eran solo imágenes en su mente, sino palabras que fluían de su boca con mayor facilidad. Marta pensó que una de las mejores formas de aprender era rodearse de los colores que estaba estudiando, así que decidió hacer algo aún más interactivo. Fue a la tienda y compró un paquete de notas adhesivas de colores brillantes. Cuando llegó a casa, comenzó a etiquetar todo lo que encontraba a su alrededor con las palabras que había aprendido. Primero, pegó una nota verde en la planta de su sala de estar y escribió planta verde en la parte superior. Después, puso una nota roja en la puerta del salón escribiendo puerta roja. En la cocina, etiquetó la nevera con un papel blanco que decía nevera blanca. También colocó una etiqueta amarilla en su lámpara, ya que la luz cálida de la lámpara siempre la hacía pensar en el sol. No solo se limitó a etiquetar objetos grandes, también puso pequeñas notas en cosas más pequeñas. En la mesa del comedor puso una nota marrón que decía mesa marrón. En su escritorio, donde tenía una computadora, añadió una nota gris que decía sofá gris. Al mirar su casa llena de notas coloridas, Marta sintió una sensación de satisfacción. Cada vez que pasaba junto a un objeto etiquetado, Marta repetía el color en voz alta. Rojo, verde, blanco, amarillo, gris, marrón. Se dio cuenta de que, poco a poco, al decir los colores en voz alta, estaba ganando más confianza en su pronunciación. También, al ver las palabras escritas y asociarlas con los objetos, sentía que su memoria se fortalecía. Aprendía más rápido, porque estaba rodeada de los colores que ya conocía. Marta se dio cuenta de que la práctica diaria la estaba ayudando a sentirse más segura con su vocabulario. Después de terminar de etiquetar la casa, se sentó en el sofá gris con su taza roja y abrió su libro de ejercicios. Estaba decidida a seguir aprendiendo. Completó varios ejercicios en los que tenía que escribir los nombres de los colores y en cada uno de ellos sintió que su comprensión se volvía más profunda. Leía las palabras una y otra vez, tratando de entender no solo cómo se decían, sino cómo se sentían cuando las pronunciaba. Al final de la noche, Marta miró a su alrededor y vio su casa llena de colores, cada uno de ellos representado por una palabra que ahora conocía en español. Se sintió orgullosa de su progreso. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba avanzando de manera constante. El español ya no le parecía tan difícil. Había hecho un espacio para él en su vida cotidiana y eso la hacía sentir más conectada con el idioma. Marta sonrió mientras apagaba la luz. Estaba emocionada por lo que el mañana traería. Sabía que, con cada día, su mundo se llenaba más de colores y palabras en español. El día del examen final se acercaba rápidamente y Marta sabía que tenía que estar preparada. Durante las últimas semanas había practicado constantemente, pero ahora quería asegurarse de que todo estuviera bien claro en su mente antes de la prueba. Pensó que una buena manera de repasar sería estudiar junto con Elena, su amiga y compañera de clase. Elena era una estudiante constante y, como Marta, estaba muy comprometida con aprender español. Habían estudiado juntas en varias ocasiones y siempre que se reunían, las horas pasaban volando entre risas y conversación. Elena, siempre positiva y animada, le había propuesto a Marta estudiar juntas esa tarde. ¿Estás lista para el examen? Preguntó Elena, mientras sacaba un montón de tarjetas de colores y palabras de su mochila. Marta sonrió, aunque sentía un poco de nerviosismo. A pesar de sus esfuerzos, aún no se sentía completamente segura. Pero Elena tenía una forma especial de hacer que estudiar fuera más fácil y divertido. Vamos a hacerlo de manera divertida, dijo Elena, mientras le mostraba las tarjetas. Te voy a enseñar un juego de memoria. Yo te mostraré una tarjeta con un color en español y tú tienes que decirme qué color es. Si lo aciertas, es tu turno para mostrarme a mí. Marta aceptó encantada. Elena levantó una tarjeta que decía rojo y Marta rápidamente dijo rojo, recordando las manzanas que había visto en el mercado. Elena sonrió, sabiendo que Marta estaba mejorando. Luego fue el turno de Marta, que levantó una tarjeta amarilla y dijo, amarillo. Las dos comenzaron a alternar tarjetas, ayudándose mutuamente a recordar los nombres de los colores. Fue una manera divertida de repasar y Marta notó que se sentía más segura cada vez que decía las palabras en voz alta. Después de un rato, Elena sugirió cambiar el juego. Ella había traído canciones infantiles en español sobre los colores, algo que había encontrado en internet. Era una manera entretenida de practicar y, además, las canciones ayudaban a que Marta recordara los colores de una forma más visual y auditiva. Elena le puso la canción Los Colores, una melodía alegre que hablaba de los colores más comunes. Marta, aunque no entendía todas las palabras, comenzó a cantar con entusiasmo. Rojo como el sol, azul como el mar, amarillo como el sol y verde como el jardín. Cantaron juntas la canción varias veces. Marta notó que cada vez que repetía los colores con la melodía, su mente los retenía mejor. La combinación de las palabras con la música le ayudaba a recordar más fácilmente. ¡Esto está funcionando! exclamó Marta, riendo mientras intentaba recordar el orden de los colores en la canción. Elena sintió y dijo, Sí, la música es una forma genial de aprender. Nos ayuda a recordar las palabras con mayor rapidez. A lo largo de la tarde, continuaron repasando con tarjetas y canciones. Marta se dio cuenta de que, aunque había muchas cosas que aún necesitaba practicar, ahora sentía que su confianza estaba creciendo. Las tarjetas y las canciones le habían dado una forma diferente de estudiar, más dinámica y divertida. Y eso la hacía sentirse más relajada. Ya entrada la noche, Marta se despidió de Elena, agradecida por su ayuda y su energía positiva. Mientras regresaba a su casa, se sintió tranquila. El examen ya no le parecía tan aterrador. Sabía que estaba lista. Había estudiado de todas las maneras posibles, con dibujos, tarjetas, canciones y repaso con su amiga. Esa noche, antes de dormir, Marta repasó los colores una vez más. Se levantó de la cama, miró su habitación llena de objetos etiquetados con los nombres en español y repitió en voz baja todos los colores. Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, negro, marrón, gris. Mañana será el gran día, pensó sintiendo una mezcla de emoción y confianza. Sabía que estaba lista para enfrentar el examen y, lo más importante, para seguir aprendiendo y disfrutando de su viaje con el español. El gran día había llegado. Marta despertó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Era el día de su examen final de español y, aunque había estudiado mucho, no podía evitar la sensación de que el examen sería un desafío. Sin embargo, estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. Había recorrido un largo camino y no iba a dejar que los nervios la detuvieran. Después de desayunar, se preparó con calma y se dirigió hacia la escuela. Al llegar, saludó a sus compañeros y a su profesora Clara, quien la recibió con una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, Marta. ¿Hoy es el gran día? ¿Estás lista? Preguntó Clara. Marta asintió, aunque su corazón latía rápido. Sabía que, independientemente del resultado, el aprendizaje y el esfuerzo ya eran un gran logro. La clase comenzó y Clara distribuyó las hojas del examen. Marta miró el papel con atención. El examen consistía en dos partes. Primero, debía identificar los colores en varias imágenes y después, escribir oraciones simples utilizando los colores que había aprendido. La primera sección fue relativamente fácil. Clara mostró una serie de imágenes de objetos comunes. Un cielo azul, una flor roja, un árbol verde y una pelota amarilla. Marta miró cada imagen detenidamente y escribió las respuestas sin dudar. Azul, rojo, verde, amarillo. Se sintió bien al ver que podía identificar los colores con facilidad. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en la segunda parte del examen, donde debía escribir oraciones completas describiendo los colores de los objetos. Marta tomó un momento para pensar. Recordó cómo había practicado en casa, creando oraciones como la flor es roja o el sol es amarillo. Con una sonrisa, comenzó a escribir. Las palabras fluían con mayor facilidad de lo que había imaginado. El cielo es azul, las uvas son verdes, la mesa es blanca, la flor es roja, el sol es amarillo. Mientras escribía, Marta sintió una gran satisfacción. Todo lo que había aprendido durante semanas estaba cobrando vida en esas simples oraciones. No solo estaba probando sus conocimientos, sino que también se estaba dando cuenta de cuánto había avanzado. Cuando terminó, revisó su examen una vez más. Se sentó tranquilamente, respiró hondo y esperó el tiempo restante. Sus compañeros estaban concentrados también, pero Marta ya no sentía la tensión que había tenido al principio. Había hecho su mejor esfuerzo y eso era lo más importante. Al final de la clase, Clara recogió los exámenes y sonrió al mirar el papel de Marta. Marta, has hecho un excelente trabajo, dijo Clara, alzando la vista y mirándola con orgullo. Felicidades, has pasado el examen con éxito. Todo lo que has aprendido está reflejado en tus respuestas. Estoy muy orgullosa de ti. Marta se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su profesora. El peso de la tensión que había estado llevando desapareció en un instante. Con una gran sonrisa miró a Clara y le agradeció. Gracias, profesora. Me siento tan feliz. Gracias por todo tu apoyo. Después de la clase, Marta salió al pasillo donde respiró hondo, dejando que la felicidad la invadiera. No solo había pasado el examen, sino que también había alcanzado un hito importante en su camino hacia el aprendizaje del español. En el camino de regreso a casa, Marta no podía dejar de sonreír. Se sentía orgullosa de sí misma, sabiendo que había trabajado duro y que, al final, había logrado su objetivo. Había aprendido a ver el mundo a través de nuevos ojos, viendo colores no solo con la vista, sino también con las palabras que había incorporado a su vida. Cuando llegó a casa, se sentó en su sofá gris, rodeada de los objetos que había etiquetado en español. Miró a su alrededor y repitió en voz baja los colores de todo lo que veía. Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, negro, marrón, gris. Ahora, Marta no solo conocía los colores en español, sino que también sentía una profunda conexión con el idioma. El camino había sido largo, pero cada paso había valido la pena. Y lo más importante, sabía que este era solo el comienzo de su aventura con el español. Con una sonrisa de orgullo, Marta pensó en lo que vendría a continuación. Había superado un gran desafío, pero estaba lista para enfrentar los muchos más que estaban por venir en su aprendizaje. Cada día, su mundo se llenaba más de colores, y cada vez que hablaba en español, sentía que el mundo se volvía aún más brillante. We've prepared five easy questions for you to answer. Leave your answers in the comments and if you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe. Uno, ¿qué observa Marta desde su ventana al despertar? Dos, ¿qué compra Marta en el mercado para decorar su casa? Tres, ¿cómo practica Marta los colores en su casa? Cuatro, ¿qué juego usa Marta con su amiga Elena para aprender los colores? Cinco, ¿qué resultado obtiene Marta en su examen final de español? Gracias por ver el video. Recuerda, esta serie de historias es basada en nuestro libro disponible en Amazon. Vea un vistazo y graba tu copia hoy. El link está en la descripción. See you next time.